Hoy te quiero confesar, no paro de pensar en ti Todavía recuerdo el susurro de tu voz Cuando me decías al oído tú y yo hasta el fin Y no puedo olvidar que tuyo es mi corazón Mi primer amor, mi otra mitad Contigo aprendí el valor de amar Mi primer amor, mi otra mitad Contigo me entrego sin miedo a llorar Contigo aprendí el valor de amar Contigo me entrego sin miedo a llorar No dejo de pensar en ese beso que nos dimos Éramos pequeños practicando lo prohibido En la casa del árbol la primera vez lo hicimos Y allí mismo juramos que este amor era infinito No dejo de pensar en aquel día tú La primera vez que me besabas Tu labio se aprobaba Y el amor poco a poco nuestro cuerpo enredaba No dejo de pensar en aquel día tú La primera vez que me besabas Tu labio se aprobaba Y el amor poco a poco nuestro cuerpo enredaba Contigo aprendí el valor de amar Contigo me entrego sin miedo a llorar Winkel allá afuera Aquí José Gabriel Que la luna te llevó con un beso mujer Nos separaron el camino Tú y yo rombo distinto Y aunque el mundo no quiera Nuestro amor será infinito No dejo de pensar en aquel día tú La primera vez que me besabas Tu labio se aprobaba Y el amor poco a poco nuestro cuerpo enredaba No dejo de pensar en aquel día tú La primera vez que me besabas Tu labio se aprobaba Y el amor poco a poco nuestro cuerpo enredaba Oh, 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 oh Oh, oh, oh Contigo aprendí el valor de amar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Contigo me entrego sin miedo a llorar Ja, que estaba de mí para ti Jamil Blaze Entendiste El duro de la voz DJ Angel, baby DJ Angel DJ Joel Joel Jimmy Jamil Blaze El duro de la voz Evolución Evolución Poco Gracias por ver el video.